Bueno, qué tanta vuelta. Hoy estamos con un chancho. Hola. Hola Rey, soy Porquito el Chanchito. Soy el presidente de la Fundación para la Libertad Alimenticia Humana. ¿De qué se trata? Es una fundación que apoya las libertades individuales de los seres humanos. Suena bastante raro lo que dice, más viniendo de un cerdito, ¿no? ¿Por qué defiende eso? Porque los humanos son maravillosos. Yo nací en una granja y me tratan muy bien. Soy uno más de la familia y ellos tienen derecho a comer lo que se les antoje. ¿Y no pensó que hay muchos de su especie que son condenados al matadero? Sí, Rey, pero son otro tipo de chanchos. Son más vulgares e inferiores. No quiero decir que merezcan el matadero, pero bueno, su derecho no puede anteponerse ante el de los humanos. Suena un poco fascista lo que dice. No, para nada. Está comprobado científicamente. Por eso a mí me quiere tanto mi familia. Si supieras que me alimentan un montón para que esté cada día más gordito, así me demuestran su amor. ¿No pensó que lo están engordando para comérselo? ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.